Vamos a partir de la clase de hoy. Ayer estuvimos viendo varias cosas. Vimos qué era la física, qué estudiaba la física, ¿cierto? Vimos algunas ramas. Les mostré fotos de personajes famosos de física, de mujeres, también ahí las últimas cuatro, las únicas cuatro mujeres que han ganado el premio Nobel. La importancia de poder entender un poquito de física, ¿cierto? El objetivo, chiquillos, de la clase de hoy es que ustedes comprendan lo que son las magnitudes físicas y que sepan realizar conversión de unidades. Hoy día vamos a trabajar con conversión de unidades. Vamos a saber, por ejemplo, cómo pasar de metro a kilómetro, de kilómetro a metro, centímetro a metro, etc. Eso vamos a aprender el día de hoy. Pero antes de partir con la clase en sí, yo les voy a mostrar un video cortito para que ustedes vean por qué es importante saber física. ¿Ya? Así que vamos a partir antes de con la clase y con el contenido propio, les voy a mostrar este videíto para que ustedes sepan. Entiendan, de a poquito. Les voy a mostrar durante las clases virtuales hartas veces videíto así para que ustedes entiendan por qué es importante saber un poquito de ciencia en general. ¿Se ve, chiquillos y chiquillas? Sí. Sí, profesora. Pongamos atención. Es posible deslizarnos en el hielo por el bajo coeficiente de fricción entre nuestros pies y el suelo y un centro de gravedad controlado. Pero para no dar un resbalón, aquí va la explicación. Para mantenerte en pie, tu centro de gravedad tiene que estar sobre tu base de apoyo, que en este caso son tus pies. Cuando pisas el hielo y comienzas a deslizarte, te será difícil corregir la posición de tu centro de gravedad porque no hay fricción. Si tratas de recuperar el equilibrio, no debes aplicar fuerza sobre ninguna parte de tus pies, ya que así es más fácil que te resbales y te vayas de sentón contra el hielo. Pararse en un lago congelado se considera una absurda y peligrosa práctica, pero si no me quieres hacer caso, por lo menos trata de mantenerte en equilibrio cuando comiences a deslizarte. Y agáchate. Eso también te puede ayudar. Aquí vamos. Este amigo tomó bastante vuelo en la carrera, pero se inclinó hacia atrás al llegar al hielo, por lo que su centro de gravedad quedó demasiado atrás y no hay de otra. Suelo. Mira, hielo. Se antoja deslizarse nada más de verlo. Se me quitaron las ganas. Muy buen consejo. No hay nada como reírse de sus propios errores. Por suerte, ahora hay muchos resbalones documentados en video. ¿Estarán llevando a cabo un estudio secreto sobre coeficiente de fricción? ¿O simplemente son... raros? Ahora, apretar el paso y cambiar la dirección es la manera más fácil de ser víctima de la falta de fricción. Qué dura es la ciencia. Y qué duro cabezazo se dio. Puede que deslizarse sea la mejor manera de cruzar el hielo. Y de acabar con los pantalones mojados. Seguro hay alguien que se sepa deslizar bien. Él no. Será incapaz de deslizarse feliz hasta perderse de vista. No. Pierde el equilibrio. Trata de recuperarlo. Pero con la poca fricción sobre el hielo... Llega el azotón. Típico. Bueno, chiquillos y chiquillas. Es un videíto que yo les quise mostrar. Para que vean que el conocer un poquito de ciencia nos ayudan a hacer prácticas que a veces son, como dice el video, absurdas. Mucha gente hace cosas que son absurdas por ignorancia, por no conocer ciencia u otra rama. Así que yo quiero que todos ustedes este año vayan aprendiendo para que no hagan esas cosas que son un poco peligrosas. Ya vamos a ver hartos videos de ese tipo durante el año. Vamos a partir con la clase. Yo les voy a mostrar el PPT. Como les dije antes, el día de hoy, el objetivo de la clase del día de hoy es que ustedes puedan comprender lo que es la conversión y ejercitar lo que es conversión de unidades. Pero voy recordando algunos conceptos que vimos el día de ayer. ¿Ya? Déjenme abrir el PPT. Si no se ve algo, recuerden que cuando esté con el PPT me avisan, ¿ya? Sí se ve, profe. Gracias, muchas gracias. Vamos a recordar entonces algunas cositas que vimos el día de ayer. Y ayer vimos varios conceptos que son súper importantes en física. Sobre todo este año que estamos en segundo medio y que vamos a trabajar con muchos números, ¿ya? Pero esos números, lo importante es comprender para qué me sirve. Por eso es importante saber estos conceptos que son conceptos básicos por ahora. Vimos ayer lo que eran las magnitudes físicas y las magnitudes físicas es cualquier cosa que se pueda medir, ya utilizando un instrumento de forma directa o a través, con instrumentos, pero de forma indirecta, como por ejemplo cuando uno mide el área de un cuerpo, que uno mide un largo, y después el ancho y después el largo. Y con eso es capaz de poder calcular y obtener lo que es el área. Recordemos también que el día de ayer vimos que una magnitud física tiene un numerito, siempre que yo mido voy a tener un número. Entonces nosotros nos vamos a familiarizar con los números. Uno obtiene un número, ese número en física se llama módulo. Uno le puede llamar módulo o magnitud. Nosotros lo vamos a conocer, o me van a escuchar hablar a mí de acá a las clases siguientes como módulo. Entonces el módulo es el numerito que me arroja un instrumento de medida. Y va a ir acompañado de una unidad de medida. Vamos a ver hoy día qué son esas unidades de medida. También vimos el día de ayer que hay unas magnitudes que se llaman fundamentales. Las magnitudes fundamentales son aquellas que van a permitir, o de dónde van a nacer todas las otras magnitudes que existen, que son muchas, muchas, pero van a ir conociendo ustedes a poquito algunas magnitudes de esas. Lo importante es saber que existen estas magnitudes fundamentales, que son siete, y de esas siete nacen todas. Ahora, de estas siete, es importante que ustedes aprendan las cuatro que están acá en la tablita. Longitud, masa, tiempo, temperatura, y a la vez, ayer les comenté también, que hay varias unidades de medida, ¿ya? Uno, si quiere medir una longitud, puede medir con una regla, en centímetro, en metro, uno puede medir en kilómetros, en pie, hay muchas unidades de medida, por lo tanto, aparecen estos sistemas que organizan qué unidades de medida se van a utilizar. Está, por ejemplo, el sistema internacional, que en nuestro país está aquí adquirido, o suscrito a este sistema internacional, y estas son las unidades que se utilizan acá en Chile, hay otro sistema que se llama sistema sexagesimal, sexagesimal viene de centímetro, gramos, segundo, ¿ya? De ahí viene sexagesimal. Acá están las unidades de medida para el sistema sexagesimal, y el inglés, que es el que usan generalmente en Inglaterra, Estados Unidos, y otros países, de habla inglesa. Por ejemplo, la longitud vimos que se mide en metros en el sistema internacional, eso es lo que ustedes deben aprender ahora, que en el sexagesimal se mide en centímetro, en inglés en pie, pero nosotros vamos a trabajar siempre con un sistema internacional, masa en kilógramos, tiempo en segundo, y temperatura en Kelvin. Temperatura no la vamos a utilizar nosotros, pero es una muy, es una magnitud que ustedes también están familiarizados. Vimos en la clase de ayer también que hay magnitudes derivadas, que son todas estas que nacen de las fundamentales, y estas son muchas más, acá hay una pequeña tablita, hay algunas, estas magnitudes, las primeras, las que están subrayadas con violeta, las vamos a ir aprendiendo, este año vamos a ver lo que es la velocidad, una magnitud física, ya sabemos que es una magnitud física, vamos a ver qué es la aceleración, qué es la fuerza, área, volumen y ansiado nosotros no las vamos a trabajar, probablemente la han visto en matemática, o la vieron en ciencia en básica, pero estas, estas tres primeras sí las vamos a ir trabajando, y vamos a comprender cuáles son sus unidades de medida y sus símbolos. Antes de ver, vamos a ver un videíto del sistema internacional de medida, yo les comenté que hay varios sistemas de medidas, sistema internacional, sistema sexegesimal, sistema inglés, pero les voy a mostrar un video que nos explica cómo es el sistema internacional de medida, y qué es el que nosotros vamos a trabajar. Cuando nosotros hagamos ejercicio, vamos a trabajar siempre con sistema internacional, por lo tanto, lo que viene después del video, después que analicemos eso, va a ser la conversión, y vamos a tener que saber traspasar unidades sí o sí a metros, centímetros, kilómetros, o pímetros, la masa sí o sí la vamos a tener que traspasar a kilogramos, y el tiempo sí o sí lo vamos a trabajar, lo vamos a pasar a segundo en caso que me dieran horas, días, meses, etc. Yo les voy a mostrar ese videíto. Voy a dejar de compartir acá, y voy a mostrarles el video. Acá, atención, chiquillos, ¿ya se ve? Sí, profe, sí se ve. Súper, así que ponen atención. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dejeme proyectarle acá. que el sistema sexagesimal es otro paralelo al al que vamos a utilizar nosotros al S y sistema internacional en donde como les dije hace un ratito sexagesimal viene S de centímetro, S de centímetro, G de gramos y S de segundo, y el inglés que es súper fuerte también, no como el S y un poco menos, pero he utilizado en países súper importantes como Inglaterra, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, igual nos podemos encontrar con esto, con esta unidad de medida. Y tenemos que saber transformarla al sistema internacional. Porque yo me imagino, a lo mejor estoy equivocada, que ustedes no saben cuántas libras tiene su cuerpo. ¿Cuántas libras pesan ustedes? A ver si algunos saben. Yo no sé. No tengo idea. Lo voy a hacer hoy día. Voy a ver cuántas libras es mi peso. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si ustedes viajaran y fueran al médico, a otro país, no sé, Inglaterra, y les quisieran saber su masa, les dirían las libras. Y ahí ustedes no entenderían. Ahí Jeremy también. Yo no sé tampoco, Jeremy. Así que lo vamos a hacer. Va a ser una de las libras. ¿Cuántas libras tiene? Yo peso 72 kilos. Serían 158.7 libras. Súper bien. Súper bien. Caleb. Me acordé de tu nombre, Caleb. Muy bien. Yo no tengo idea. Así que lo voy a hacer hoy día. Voy a transformar mi peso de kilogramos, 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 a libras. Es importante conocer el cómo transformar, porque de repente puede que les toque viajar. O en las películas, chiquillos, en las películas hablan de libras, hablan de millas, o hablan de grados Fahrenheit. Y uno dice, ¿y cuánto será eso? Nosotros, como cultura, usamos el Celsius. En la tele, cuando dan las noticias, no hablan de los grados Celsius. Aunque el sistema internacional trabaja con Kelvin. Entonces es importante saber estas conversiones. Lo que está en estas diapositivas, chiquillos, yo les voy a subir. El PPT en el Classroom, ustedes lo van a tener. Está explicado acá lo que es el Sistema Internacional de Medidas. ¿De dónde nace? Nace de la Convención del Metro. ¿Ya? Esta es la misma explicación para que ustedes la puedan revisar si es que lo quieren. Vamos a empezar entonces con lo que es la conversión de unidades. ¿Ya? Este es el símbolo del Sistema Internacional de Medidas. ¿Ya? Y Sistema Internacional de Unidades, o de Medidas. Y se abrevia SI. Por lo tanto, durante todo el año, yo cuando les pido hacer ejercicio, siempre les voy a decir, chiquillos, el resultado en SI. O en evaluaciones, si llegamos a tener evaluaciones citas, chiquillos, el resultado está en SI. Lo tienen que hacer en SI. ¿Ya? Estas tablitas que están acá, las completamos el día de ayer, así que no las vamos a volver a ver el día de hoy. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la equivalencia de unidades. Equivalencia de unidades, chiquillos y chiquillas, es saber cómo puedo traspasar de una unidad de medida a otra. Cómo puedo pasar, por ejemplo, de metros a centímetros, que a lo mejor algunos lo saben, de metros a milímetros, de centímetro a milímetro, de pies, de yardas, de pie a centímetro, etc. ¿Ya? Vamos a dividirlas en varias, en diferentes conversiones. Primero vamos a ver ahora las conversiones de longitud. ¿Ya? Vamos a ver la primera magnitud, la primera magnitud que vamos a analizar ahora va a ser la longitud. ¿Ya? Recordemos que la longitud en el sistema internacional se mide en metros. Pero no siempre vamos a tener la información en metro, por lo tanto, es súper importante saber cómo puedo traspasar las unidades de longitud de unas a otras. Lo que está acá, voy a presentar, ahí sí. Lo que está acá es súper importante, esto que está acá, es súper importante porque son las equivalencias. Y estas equivalencias, yo no les pido que se las memoricen, ¿ya? Hasta acá, porque estamos, hasta acá, hasta esta, hasta acá. Estas son las equivalencias, yo no les pido que se las memoricen. Es importante que ustedes las tengan a mano, ¿sí? Los que tienen la guía, ¿la pudieron imprimir? La tienen ahí a mano. El que no pudo imprimir la guía sería bueno que se escriba en el cuaderno equivalencias de unidades de distancia y las tenga ahí. Porque cada vez que hagamos un ejercicio, probablemente va a tener que realizar alguna conversión de unidades y puede que no recuerde que, por ejemplo, una milla son 1.609 kilómetros. Entonces, como no lo va a recordar, usted va al cuaderno y sabe que está anotado. Así que esto no se lo tienen que memorizar, pero es importante que estas equivalencias estén a mano, estén en el cuaderno de física. Acá están algunas equivalencias. Por ejemplo, un metro, un metro tiene 100 centímetros. Un metro tiene 1000 milímetros. Otra cosa importante es que sepan cuáles son estos símbolos. Por ejemplo, CM son centímetros, MM son milímetros. Un centímetro, un centímetro así, son 10 milímetros. Y eso uno lo puede ver en una regla. Estas son como conocidas. Acá yo tengo una regla. Entonces, yo tengo una regla, por ejemplo, y quiero ver si es verdad. Un centímetro, entonces busca un centímetro, y efectivamente un centímetro tiene 10 milímetros. Un kilómetro, un kilómetro tiene 1000 metros. Realmente la de metro a centímetro es conocida y la del kilómetro a metros también es conocida. Y la del centímetro a milímetro uno lo puede mirar incluso en una regla. Estas no son tan conocidas. Por ejemplo, un metro presenta 3.28 pies. ¿Ya? Los pies. Ahora, por acá tengo la del pie. Un pie, para que lo podamos como comprender más. Un pie tiene 30,48 centímetros. Ese fue el pie que se estableció como pie. Porque ya no es que midamos el pie de uno o el pie de otro porque todos los pies eran distintos, sino que se estableció que un pie mide 30,48 centímetros. Un metro, por ejemplo, tiene 1093 diarrabas. Una pulgada que viene del pulgar. Mi pulgar no mide eso. Entonces se eligió la pulgada más grande. Mide 2, no, el mío lo voy a medir al tiro. Una pulgada mide 2,54 y el mío mide casi 3 centímetros. Un poquito más grande que ese. Una milla, que es bien conocida, las millas salen mucho en las películas. 1.1, no, 1.609 kilómetros. ¿Ya? Entonces, estas conversiones, ¿para qué me van a servir? Me van a servir para realizar los ejercicios. Para realizar la conversión de unidades. Cómo traspasar una unidad en otro. Importante, importante, que esto que está acá no se lo memoricen. No es necesario que se lo memoricen, pero que lo tengan a mano. Lo tengan siempre en el cuaderno, ¿ya? Así que lo van a tener anotado en el cuaderno. Y yo les voy a mostrar... Tengo que salir de la otra. ¿Se ve la diapositiva, chiquillos? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Les voy a ir explicando cómo puedo convertir utilizando esa equivalencia, ¿ya? Voy a hacer el ejercicio de primero. Vamos a ir revisando los ejercicios de la guía. Y más delante de la diapositiva hay ejercicios nuevos. Este ejercicio me dicen que yo tengo que transformar 100 kilómetros en metros. ¿Ya? Tengo que pasar 100 kilómetros a metro. Pero lo vamos a hacer con esta forma que yo les voy a enseñar. Porque con esta forma que yo les voy a enseñar, ustedes pueden hacer cualquier transformación. Cualquiera. Cualquiera. Teniendo la tablita de conversión que les presenté en la diapositiva anterior, ustedes pueden pasar, utilizar cualquiera. Entonces uno va a escribir lo siguiente. Uno va a escribir... 100 kilómetros. Quiero saber, flechita, quiero saber cuántos metros son. Entonces yo le puse una equis. ¿Cuántos metros son? Eso es lo que quiero descubrir. Y para hacer eso, yo me voy a mi tablita y busco la equivalencia. Entonces voy a la tablita, me salgo de acá, porque... ¿Se ve la diapositiva anterior o no? No. 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 No, sí me tengo que ir saliendo. No sé ahí qué pasó. Entonces como quiero pasar los kilómetros a metro, me voy en la equivalencia, a la tablita de equivalencia que ustedes deben tener en su cuaderno, y buscar kilómetros y metros, una equivalencia entre ambos. Y acá tengo la equivalencia. Un kilómetro tiene mil metros. Entonces ya con esa equivalencia es la que voy a utilizar acá. Voy a escribir esta equivalencia bajito. Entonces yo la voy a escribir acá con otro color. Y la equivalencia que la saco de la tablita, que yo encontré, dice que un kilómetro... Un kilómetro tiene... Un kilómetro tiene, según la tablita, mil metros. Un kilómetro tiene mil metros. Entonces ahí yo tengo eso que está así. Fíjense, kilómetros y abajito está kilómetros. Metros y abajito está metro. Ya, siempre hay que fijarse que esto me quede así. ¿Qué voy a hacer después? Después voy a multiplicar los números que están cruzados, los números que se están mirando. Acá está el 100 y están cruzados. Si llevo una línea, se están mirando. Entonces los voy a multiplicar. Pues lo voy a escribir abajo. Profesora... Dígame. Solamente se ve la diapositiva 23. No se ve la diapositiva de la equivalencia a unidades, ¿cierto? No. Ya. No, es que esto tienen que verlo para que pueda quedar claro. Voy a salir de acá. Voy a borrar esto de acá. No, esperemos. Antes de la actual. Chiquillo, ¿se ve la diapositiva que dice como título equivalencia a unidades saliendo ejercicio? No. No. Ya. Voy a cerrar esto y lo voy a volver a abrir, ¿ya? Lo importante acá es que lo puedan ver. Porque si no lo ven, no los voy a poder... Necesitan verlo para explicarles. Espérenme un poquito. ¿Se ve ahora, chiquillos? Se ve ahora, chiquillos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Que sale 27 arriba y abajo sale 100? Sí. Ya. Ahora yo voy a ir escribiendo, así que ustedes me van diciendo si se ve también, por favor, ¿ya? Este vamos a hacer, es el que estaba explicando, pero lo voy a volver a explicar porque le tienen que quedar a todos y a todas, claro. El de 100 kilómetros yo lo quiero pasar a metros, ¿ya? Quiero saber cuántos metros tiene 100 kilómetros. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a escribir acá, 100 kilómetros, flechita, y me hago la pregunta. ¿Cuántos metros tiene? Entonces le pongo una cruz porque no tengo idea cuántos metros son, ¿ya? Dígame. ¿Se ve las flechitas que usted hace? Al menos yo no las veo. ¿Las flechitas no, pero se ve 100 kilómetros y aquí metro? ¿Lo que usted está escribiendo? No se ve. Se ve la actividad, pero no lo que usted escribe. Solo que vas. Ya, ya. Vamos a hacer otra cosa entonces. Gracias, tiquillos, por decirme. Voy a anotar acá. Lo voy a ir anotando acá al lado, ¿ya? Me hubiese gustado como escribirlo, pero lo vamos a hacer igual así. Entonces yo quiero transformar 100 kilómetros. No sé yo, ahí tendría que hacer una flechita. Déjeme buscar una flechita acá. No. Voy a hacer puntito, puntito, puntito. ¿Cuántos metros tiene? ¿Ahí se ve, tiquillos? Yo sí lo veo, profesor. Sí. Es que ahora lo estoy escribiendo con lenta, antes lo estaba escribiendo como con el cursor. Por eso me era más fácil, pero no importa. Entonces yo quiero saber 100 kilómetros, ¿cuántos metros son? No tengo idea. Pero voy a utilizar una equivalencia. ¿Qué es una equivalencia? Es buscar de una tablita, de esa tablita que teníamos en la diapositiva anterior, la equivalencia de kilómetros y metros. Y acá está. Un kilómetro tiene mil metros. Entonces eso es lo que voy a copiar acá abajo yo. Entonces como voy a copiar acá abajo, voy a decir, debajo del 100 voy a escribir los kilómetros. Un kilómetro tiene, flechita, 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 mil metros. Un kilómetro tiene mil metros. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hago después? Ahí me queda esto que se llama, es conocido también como regla de tres simple. Fíjense, kilómetro arriba, kilómetro abajo. Metro arriba, metro abajo. Entonces voy a multiplicar los que se están mirando, los dos numeritos que se están mirando. Fíjense que tengo 100 kilómetros y está mirando al mil. Entonces voy a multiplicar 100 kilómetros, voy a poner el puntito por el por, por mil metros. Y todo eso lo voy a dividir, todo eso lo vamos a dividir por el número que está solo. ¿A qué me refiero con el número que está solo? El único número que me queda acá es el 1, porque al otro lado hay una X. Entonces todo eso yo lo voy a dividir por un kilómetro. ¿Qué hago después? Multiplico 100 por mil. 100 por mil. ¿Cuántos 100 por mil, chiquillos? 100 mil. 100 mil. Entonces hay dos, uno, dos, tres. Y al ladito voy a poner la unidad de medida que me queda. Fíjense, tengo kilómetro acá arriba y tengo kilómetro acá abajo. Estos kilómetros se me van a anular. Se van, porque tengo arriba y abajo, se anulan. Y lo único que me queda son metros. Por lo tanto, sabemos que 100 kilómetros tienen mil metros. Perdón, 100 kilómetros equivalen a 100 mil metros. De esta forma yo pude transformar. Puede que alguno de ustedes me diga, profe, pero si yo sé que multiplicando por mil lo puedo transformar. Es verdad. Puede que alguno lo haga y lo transforme y no haga todo esto y lo transforme por mil. Pero, ¿qué pasa si a ustedes les dan otra conversión? Les quieren pedir transformar 100 kilómetros a pie. Ahí no va a ser tan fácil como multiplicar por mil. Por eso es bueno, chiquillos, que aprendan esta forma. ¿Ya? Porque esta forma, esta famosa regla de tres simples, me permite hacer cualquier conversión. ¿Y qué es lo que necesito para hacer la conversión? Escribir esto tal como está acá. Y tener la conversión. Tener la equivalencia. Aquí esta tablita, solamente hasta donde dice milla, es importante que ustedes la tengan en su cuaderno. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Es muy complicado? No, profe. ¿A menos? Profeo, yo principalmente no usaba forma y no sacaba el cálculo. Claro, es que hay personas que pueden pasar de metro a kilómetro muy fácil. Porque saben que es multiplicar por mil. Pero si yo, por ejemplo, les pongo pie o les pongo yarda, ya se complica un poquito más. Por eso es importante conocer esta forma. Van a ser ustedes, mientras yo paso la lista, van a ser esta que está acá. Estas dos que están acá. Dos mil centímetros a metros y ochocientos metros a kilómetros. Van a ser estas dos. Y luego yo voy a revisar esta de acá arriba, 27 kilómetros a centímetro. Algunos ya la tienen lista porque estaban en la guía que había que hacer. Pero mientras yo paso lista, la van revisando y el que no la hizo la puede ir viendo. Y vamos a revisar de esa forma. Lo que tengo que ver, chiquillos, es cómo arreglar el tema de yo poder escribir. Porque me es más fácil escribir, pero voy a ver, voy a preguntar a ver cómo lo puedo hacer. Me es más fácil explicar así. Así que todos, todas trabajando, tratando. El que entendió, fabuloso. Y el que no intentando, ¿ya? Porque lo vamos a ir revisando. Perfecto. De chiquillos, vamos a revisar entonces este ejercicio. Angie y Venegas, te reviso al tiro. Espera. Que no sé si te dejé. Ahí te cambié, Angie, que hasta es presente. Ignacio, no sé si lo dejé presente. ¿Pudieron hacer los ejercicios, chiquillos? Yo sí. ¿Todos, todas o alguno no? Sí. Ya, perfecto, chiquillos. Igual los vamos a revisar, porque a lo mejor no todos lo pudieron hacer. Vamos a revisar eso y les voy a explicar. No, no creo que alcancemos a ver los demás. Pero les voy a dejar algunos para que ustedes puedan hacer, sí. Esto es lo que tenían que hacer ustedes, ¿ya? Tenían que traspasar, ¿se ve? Sí, tío. Ya, perfecto. Voy a probar por si me funciona el lápiz ahora, que no sé por qué no me funciona. Déjenme probar por presentación de la actual. Si yo escribo, ¿se ve? No se ve nada. Nada, no, ya. No, no sé qué será. Ya, ahí me salí, lo voy a hacer igual que en antes. Ustedes tenían que traspasar 2.000 centímetros a metros. Entonces, lo que había que hacer, con esta reglita que yo les enseñé en antes, escribirlo al ladito. 2.000 centímetros equivalen, entonces es como hacer puntito, 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 a x metro. No tengo idea cuántos metros son. Entonces, por eso le puse la x, ¿ya? Y abajito, escribir la equivalencia. Entonces, la equivalencia, yo me voy a la tablita, que la deben tener a mano, puede que alguno se sepa esa equivalencia de memoria, y buscar la equivalencia de metros a centímetros. Entonces, acá está, justo en la primera. Un metro tiene 100 centímetros. Probablemente esas equivalencias las conozcan, porque son como súper conocidas, pero cuando hagamos con otras unidades, ahí ya no va a ser tan conocidos. Entonces, ¿cuánta es la equivalencia? Que un metro tiene 100 centímetros. Por lo tanto, acá, debajo de los centímetros, voy a poner los centímetros. Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Que 100 centímetros, puntito, 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 los tiene un metro. Entonces, ahí ya tengo este cuadrito para poder resolver. ¿Cómo resuelvo? Multiplico los numeritos que están cruzados. Entonces, yo me voy a esto y veo cuáles se están mirando. Y se están mirando el 200 y el 1. El 2000, perdón, y el 1. Entonces, yo digo 2000 centímetros. Voy a hacer el por por el, con un puntito. Lo multiplico por un metro. Y eso lo voy a dividir, todo eso lo voy a dividir por el número que queda solo. Entonces, el único número que queda solo es el 100, porque al frente del 100 está la X. Entonces, voy a dividir por 100 centímetros. Y voy a escribir cuántos es el resultado. 2000 por 1 es 2000. Y 2000 dividido por 100, ¿cuántos es, chiquillos? 20. 20. Veamos qué unidad de media me quedan. Tengo centímetro acá arriba y centímetro abajo, por lo tanto, se van. Las voy a borrar acá. Se van. Se me van porque están arriba y abajo. Pero me quedan metros, por lo tanto, 20 metros. Y de esa forma, yo pude saber que 2000 centímetros son nada más y nada menos que 20 metros. Vamos a hacer la siguiente. De la misma forma. Vamos a pasar esta vez 800 metros a kilómetros. 800 metros a kilómetros. Entonces, yo lo voy a anotar de esta forma. 800 metros. ¿Cuántos kilómetros serán? Yo puse una X. Y abajito voy a escribir la equivalencia. La equivalencia, que ustedes la pueden buscar en la tablita, es que un kilómetro, ahí está, un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, me fui a la otra. Acá está. La voy a escribir acá abajo. Un kilómetro tiene 1000 metros, pero debajo del metro voy a escribir metro. Entonces, acá voy a escribir los 1000 metros. Y debajo del kilómetro voy a poner cuántos kilómetros son. ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hago después? Multiplico. Multiplico los numeritos que se están cruzando. Es decir, en este caso hago 800 metros y lo multiplico por un kilómetro, porque esos números están cruzados, se están mirando. Y abajito, divido por el número que quedó solo. O sea, hasta el 1000 metros está X metro, por lo tanto, este es el que está solo. Entonces, acá pongo 1000 metros. Y acá al lado ya puedo poner el resultado. Hago el primero 800 por 1, ¿qué es 800? ¿Y cuánto les dio 800 dividido por 1000? A mí es 0.8. 0.8. 0.8. Veamos cuál es la unidad de medida que me tiene que quedar. Fíjense que arriba hay metros y abajo hay metros, por lo tanto, se me anulan, se van los metros. Por lo tanto, 0.8 kilómetros. 0.8 kilómetros. ¿Ya? Entonces, de esa forma es fácil calcularlo. Como les decía, esta forma es súper mecánica. ¿Ya? Siempre es lo mismo. ¿Y por qué me sirve aprender a hacer esto? Claro, pasar centímetro a metro, a lo mejor saben que hay que multiplicar o dividir por 100. Lo mismo de centímetro a metro, que es por 1000. Pero, de repente tenemos otra unidad de medida. Pulgada, milla. Y ahí ya se nos complica. Porque no sé si era multiplicar ni dividir por cuánto. Pero de esta forma siempre va a ser lo mismo. ¿Ya? Pero esa es una forma simple. Además, más adelante, vamos a hacer traspasos de otra unidad. De vamos a pasar, por ejemplo, de kilómetros por hora a metros por segundo. Y vamos a utilizar esta misma forma. Y se van a dar cuenta que es súper fácil cuando utilizamos esta misma forma. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer hoy día, chiquillos, por ahora. Les va a quedar pendiente a ustedes este. Kilómetros a centímetros. ¿Ya? Va a quedar pendiente. ¿Lo hicieron, chiquillos? A lo mejor ya lo tienen listo y lo revisamos. ¿Lo tienen listo? Yo lo tengo listo, no sé lo otro. ¿Y el resto? Yo lo tengo listo. ¿Lo revisamos? Ya, entonces lo vamos a revisar y vamos a dejar la conversión de masas para la próxima clase. Para hacer este, podríamos ver si hay una equivalencia de kilómetros a centímetros. Que no sé si hay una acá. No. No hay ninguna de kilómetros a centímetros. Pero, lo que tenemos que hacer es pasar primero que nada los kilómetros a metros. ¿Ya? Entonces decimos, 27 kilómetros equivalen a X metros. No tengo idea cuántos metros son. Entonces lo voy a pasar a metros porque así lo voy a poder transformar más fácil. Busco una equivalencia. Voy a la tablita y veo cuántos metros tiene un kilómetro. Entonces yo sé, o que está en la tablita, que un kilómetro tiene mil metros. Entonces después lo que hago es lo mismo que esto anteriormente. Multiplico los que están cruzados, es decir, digo, 27 kilómetros, y eso lo multiplico por el que está cruzado, que en este caso son mil, mil metros, y divido, divido por el que está solito, que el único que está solo va a ser el uno porque el otro me queda con X. Entonces divido por un kilómetro. Luego calculo. Multiplico 27 por mil, ¿cuánto? 27 por mil. ¿Cuánto? 27.000. Exacto. ¿Y 27.000 dividido por uno? 27.000. 27.000. Veamos la unidad de medida. Tengo kilómetro arriba y kilómetro abajo, por lo tanto, se me va el kilómetro arriba y se me va el kilómetro abajo. Y lo que me queda es que 27 kilómetros es lo mismo que 27.000 metros. Pero, no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo saber cuántos centímetros son. Entonces, ahora vuelvo a hacer una equivalencia y digo, 27.000 centímetros. Cuántos, perdón, me equivoqué yo ahí, chiquillo. Entonces, 27.000 metros, ¿cuántos centímetros son? Que me va a dar un número súper alto este kilómetro. Entonces, como no sé cuántos centímetros son, voy a buscar la equivalencia de metro y centímetro. Si yo me voy a la tablita, la equivalencia de metro y centímetro es que un metro, un metro, tiene 100 centímetros. Entonces, ya con esa información puedo, ahí sí, con esa información ya puedo resolver. Multiplico los que están cruzados, es decir, 27.000 metros, lo multiplico por, lo multiplico por 100 centímetros. Y todo eso lo divido por el número que está solito. Fíjense que acá está la X y acá está el 1, entonces lo único que me queda es un metro. Este siempre lo pongo más al medio. Y ahora hago la parte matemática. Multiplico 27.000 por 10. ¿Cuánto me da 27.000 por 10? 270 millones. Va a 270.000. Exacto, muy bien. Y dividido por 1 es lo mismo, entonces, 3, 2, 1, ahí está, le pongo el puntito para que no confundirme con los ceros, y veo la unidad de medida, metro tengo arriba, se me va porque tengo metro abajo, por lo tanto me quedó que son 270.000 centímetros. Lo que me preguntaban eran cuántos, 27 kilómetros, cuántos centímetros son, y 27 kilómetros es lo mismo que decir 270.000 centímetros. ¿Ya? ¿Les había dado ese resultado, chiquillos y chiquillas? Profe, pero ahí debería de multiplicar por 100, no por 10. Mire, muy bien, muchas gracias. ¿Ese resultado bien? Muchas gracias. Por 100. Entonces, el resultado son 27 y son 1, 2, 3, 1, 2, ahí sí. Eran 2.700. Gracias por la observación, yo, se me fue un 0. Cuando uno traspasa y se va un número, ya no está perfecto el ejercicio, centímetros. Por lo tanto, tenemos que 27 kilómetros es lo mismo que 2.700.000 centímetros, esa es la equivalencia. ¿Ya? Chiquillos, acá es importante que ustedes practiquen, que hagan este tipo de ejercicio, porque más adelante, cuando partamos con los contenidos del segundo medio, vamos a hacer ejercicio, vamos a estar viendo otras materias, velocidad, fuerza, etc. Y, de repente, me van a aparecer otras unidades de medida, que si uno no lo sabe hacer, me va a impedir avanzar en el ejercicio que vamos a ver efectivamente. Hoy alcanzamos a ver qué es el sistema internacional, vimos ese video de que nos explica de dónde nace este sistema internacional, de dónde están todos los países, no todos, pero muchos de los países están adquitos para poder ponerse de acuerdo y trabajar en ciertas unidades de medida, que son las unidades de medida de las magnitudes fundamentales. ¿Ya? Recuerden que ustedes sí o sí se deben conocer las cuatro magnitudes fundamentales que yo les pedí, que están en las tablitas. No es necesario que se sepan las siete, pero que sepan sí que son siete. Vimos también cómo se convierten las unidades de medida de distancia. Nos falta hacer más ejercicios, como por ejemplo, con pulgadas, con millas, ¿ya? Con pies, con yardas, vamos a ir haciendo, pero hoy quise partir con estos ejercicios que además estaban en la guía y que eran los más simples, porque eran las unidades de medida que ustedes están más habituados, las conocen más, ¿ya? La próxima clase vamos a ver equivalencias de medidas de tiempo y de masa. Vamos a ver cómo pasar hora, meses, año, etcétera, a segundos u otras. Y vamos también a ver las unidades, la equivalencia de unidades de masa, kilógramos, gramos, etcétera. ¿Ya? Lo que yo les voy a pedir, chiquillos, es que si ustedes, si ustedes no han terminado los ejercicios de la guía, que habían varios ejercicios, las dos guías habían de conversión, traten, los que no lo hicieron, traten de resolver los ejercicios propuestos que aparecen en la guía, los de distancia, que ya lo expliqué, y los que ya entendieron viendo la guía de masa y de tiempo, también traten de resolverlo, ¿ya? El que no entendió tiempo y masa, lo hacemos acá en la clase. Pero si ya entendieron, los que entendieron, vayan avanzando. Eso les voy a pedir. Chiquillos, dudas, consultas. Estas actividades las vamos a hacer en la próxima clase, porque no... Ahí, dejo ahí. Próxima clase, chiquillos, seguimos con conversión de unidades, como les dije, y seguimos también en la revisión. Vuelvo a esta frase, no sé si se las comenté ayer. Me enseñaron que el camino al progreso no es ni rápido ni fácil. Mari Curica, ayer estuvimos hablando de ella, que era una grosa. Chiquillos, antes de irme, dudas, consultas. ¿Se entendió o no se entendió? No tengo ninguna duda ahí, sí se entendió. ¿Se entendió? Explicó muy bien su clase, profe. Vamos entonces la próxima semana a seguir trabajando con esto. Los que tengan calculadora, tengan la calculadora a mano. Y los que no, bueno, ahí nos vamos solucionando y ayudando entre todos. ¿Ya, chiquillos? ¿Y chiquillos? ¡Gracias! 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 Gracias.